¿Qué pasa con los cultivos de cobertura en la zona? Respecto a los cultivos de cobertura acá en la zona, es algo que todavía, si bien ya hay varios años de experiencia y demás, muchos datos de INTA y de APRESID, de productores que lo vienen haciendo, no se termina de difundir del todo, quizá una de las cuestiones puede ser el costo extra que genera al productor implantar un cultivo de cobertura. Acá con esta especie, que la estamos conociendo, tiene la ventaja de que al ser doble propósito y uno cosecharlo y las semillas tienen un destino comercial, parte del costo de implantación se solventaría con la cosecha de esta especie. Ese es uno de los motivos, pero de a poco yo creo que se va a ir difundiendo la incorporación de cultivos de cobertura, sobre todo cuando ya están viendo grandes ventajas en el control de malezas y todo lo que genera a largo plazo en la rotación, la incorporación de cultivos de cobertura. Bueno, Carlos es un productor que realmente es joven e innovador, ya hace varios años que viene trabajando con cultivos de cobertura, ha hecho vicia en este lote y en otros ha hecho vicia como antecesor de maíz tardío, de soja, y en este caso se le dio la posibilidad de sembrar esta especie, así que bueno, es la primera vez que se está haciendo acá en la zona y bueno, lo estamos probando a ver qué resultado está bien. El uso de la decisión de usar especies como cultivos de cobertura de servicio, pienso que hay que evaluarlas a largo plazo en el ciclo de rotación propuesto, porque, por ejemplo, en el caso de algunos cultivos de cobertura que tienen un costo relativamente importante, también hay que analizar el ahorro que uno puede tener de agroquímicos, el impacto ambiental que puede tener al usar menos agroquímicos y sobre todo agroquímicos residuales, y también, en este caso, en esta especie puntualmente, que tiene un destino, la cosecha tiene un destino comercial de la producción, se está hablando de que el valor de estas semillas de camelina sativa ronda el valor de la soja de Chicago, o sea, libre de retenciones, con un flete corto acá pergamino, o sea, unos 500 dólares por tonelada, y, según datos, algunos datos de la zona, esta especie puede rendir entre 1000 a 1500 kilos, es decir, que con lo que uno estaría obteniendo por la comercialización de la cosecha de esta especie, tranquilamente se cubren los costos de implantación, digamos, y alguna penalidad que pueda haber en el menor rendimiento de la soja que se siembra arriba. Bueno, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta con los cultivos de servicio de cobertura es cómo uno los coloca dentro de la rotación, porque, por ejemplo, en este caso, en este lote que está destinado a sembrar soja, a veces, cuando uno cosecha este cultivo de cobertura, que va a ser a mediados de noviembre, ya la siembra del cultivo de soja se va a retrasar un poco, y eso a veces puede impactar negativamente en el rendimiento de esa soja, y también este cultivo va a consumir agua del suelo, entonces, en un año potencialmente niña o niña débil, como se está pronosticando, ese consumo de agua del cultivo de cobertura y el retraso de la fecha de siembra a veces pueden ser cuestiones, si se quiere, negativas de los cultivos de cobertura que hay que tenerla muy presente a la hora de analizarlas bien, a la hora de decidir su implantación, sobre todo en años tendientes a lluvias menor a lo normal. ¡Gracias!